Eres mi paz, eres mi abrigo Qué bonito es contar contigo Toda mi vida solo es para ti Quiero servirte con el alma Y entregar mi corazón Mi deseo es verte Señor Quiero agradarte y decirte Que eres mi primer amor Es por eso que canto y digo Mi poema eres tú Jesucristo, eres mi mejor poema Dueño de mi corazón Eres mi amigo y salvador Tú eres toda mi canción No hay nada que a ti te detenga Tú existen todas las tinieblas Eres mi paz, eres mi abrigo Qué bonito es contar contigo Qué bonito es contar contigo Qué bonito es contar contigo Y tu luz ha venido a mí Y tu luz ha venido a mí A cambiarme la vida A llenarla de ti Yo te agradezco por este amor Que demostró Que demostraste en un madero Qué bonito es contar contigo Y tu luz no es para ti Jesucristo, eres mi mejor poema Dueño de mi corazón, eres mi amigo y salvador Tú eres toda mi canción, no hay nada que a ti te detenga Tú resistes todas las tinieblas, eres mi paz, eres mi abrigo Qué bonito es contar contigo Qué bonito es contar contigo Qué bonito es contar contigo